Para restar o sumar dos fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre está diagonal primero, 2 por 6, 12. Baja el más, ahora la otra diagonal, 8 por 1, 8. Y ahora los que están abajo, 8 por 6, 48. Arriba la suma es 20. Abajo el 48. Ahora, ¿se podrán simplificar? Sí, porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. Por ejemplo, entre 2, pero también se pueden entre 4. Así que de frente, a ver, 20 entre 4, 5. Ahora de abajo, 48 entre 4 es 12. 5 y 12 ya no se pueden dividir entre un mismo número. Por eso, ahí termina.